Bueno, Laura Peinado, División 7-6, ahora vas a representar a Venezuela en lo que es los Juegos Suramericanos en la Asunción. Cuéntanos, ¿cómo fue el día de hoy? Este, bueno, gracias a Dios me fue bien, me siento satisfecha, tenemos que seguir trabajando para seguir sumando y bueno, y que nos vaya muy bien en los próximos Juegos que serán en octubre, si Dios quiere. Hemos visto que tu preparación y cada momento que sale a la 4x4 das el todo, y cada momento va en ascenso. ¿Cuál ha sido ese logro? Así mismo es, bueno, entrenando, dedicación y bueno, para seguir mejorando, para eso es que nos montamos en la 4x4. Bueno, ahí vemos en el pecho Miranda, representando a Miranda, pero ahora vas a representar a Venezuela. ¿Cómo es representar a Venezuela? Ay, mire, es una alegría porque sé que todo el país te está apoyando y esa vibra, esa adrenalina, uno lo siente cuando esté en la 4x4. Bueno, Laura Peinado estuvo con nosotros en cancha abierta. Mueve los pies. Cuéltale espalda. Sigue. Baja, venga, te gira. Apica, duro los pies de adelante. Duro. Pabeza, vamos. Acá, tráns, tráns, tráns. Ahí. ¡Uno! 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 ¡Uno!